Continuamos entonces la sexta agrupación. Vienen desde Corongo. Corongo presente en este segundo festival de danza zancachinas. Con la danza Los Shachas de Corongo. Corongo presente en este festival de danza Los Shachas. Estamos trayendo en esta oportunidad la danza Los Shachas, una danza eminentemente guerrera. Esa danza representa la época de conquista de los pueblos del reino de Coriyunga, específicamente en lo que corresponde a la zona de Los Guayas y lo que es hoy Corongo. Es una danza sumamente ágil en la cual los danzantes evidencian la fiereza de los guerreros, miman los momentos de la batalla. Es una danza sumamente ágil. En Corongo lo representamos en el mes de octubre en la fiesta de San Francisco de Añamarino y también en el distrito de Aco en la fiesta de San Francisco de Asís. La vestimenta básicamente de un vestuario a base de pana adornado con orlas doradas, una peluca, la rodela arma defensiva, la macana arma ofensiva, las shachapas. Es exactamente lo que da el nombre por la onomatopeya del sonido shachas. Es una danza muy especial, es una danza bélica, precisamente la que le da el sentido a toda la danza guerrera. Tienen diferentes ritmos que se dan en los diferentes momentos de la coreografía. Es una música única en la región y creo que no hay en otro lugar. La caja y el pincullo, el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo, el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes. La caja y el pincullo que son los que en todas las fiestas están presentes.